41 años se cumplen de la guerra de Malvinas, está con nosotros Ramón Garcés, el ex combatiente. Estuviste dos meses en Malvinas. Sí, en total fueron dos meses, desde que llegué hasta que me liberaron los británicos. ¿Cómo y cuándo llegaste y qué edad tenías? Llegué el martes 13 de abril con 18 años. Cumplí 11 años en Malvinas, el 13 de mayo, y el 13 de junio nos liberaron en Montevideo, en Uruguay. ¿Fuiste prisionero de guerra? Sí, 15 días estuvimos prisioneros. ¿Qué es lo primero que sentiste cuando te llega la notificación que, bueno, eras conscripto vos, no tenías formación militar? No, no, para nada. Era un... Un pibe. Sí, era un pibe, aunque muchos no quieren. Era un adolescente y era un militante político de la juventud peronista. Entonces, lo tomaba todo de otra manera. Yo vivía en ese momento en una zona muy difícil, a 100 metros de la primera brigadaria del Palomar. Y esa zona, que era la subzona 16, que estaba integrada también por la séptima brigadaria de Morón, la mansión Seré y, bueno, las comisarías que terminaron siendo centro clandestino de detención. Bueno, era una zona muy difícil para la militancia juvenil, política. Y, bueno, con esa dictadura tan terrible, genocida, que nos tocó padecer, uno de estar militando en contra de esa dictadura termina vistiéndose de verde, incorporándolo a 100 metros de mi casa. Me subieron a un avión y me llevaban a 2.000 kilómetros de mi casa, a como río Adabia. ¿A quién dejaste acá? Bueno, yo estaba con mi familia, con mi mamá y mis hermanos en ese momento. Y, bueno, cuando me fui a... me llevaron a como río Adabia, no lo podían comprender, porque si estando en la fuerza aérea me había tocado, estando tan cerca de casa, me llevaban tan lejos. Bueno, esa era una de las cosas que tenía esos años de dictadura. De dictadura, ¿no? ¿Cómo fue esa despedida? ¿De tu vieja, de tus hermanos? No sabían que iba a Malvinas, no. Iba a hacer el servicio en mitad obligatorio, porque fue en enero. El 11 de enero me incorporaron. Así que no sabíamos nada del tema de Malvinas. Y después, cuando nos enteramos, es cuando ya nos estaban llevando a las islas. ¿Y qué sentiste? Bueno, en un momento mucho nos sentía, porque uno decía, bueno, es parte de Argentina, ¿no? También es Patagonia, pero al mismo tiempo le vienen recuerdos, ¿no? De mi familia, cuando contaban sus historias de guerra, mis abuelos, mis tíos, mi papá, en España, en Barcelona, más que nada, en Cataluña. Y mi abuelo que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, todos estuvieron en la Guerra Civil Española. Y bueno, después se tuvieron que exiliar del franquismo y es como llegó mi papá a Buenos Aires. Así que uno de chiquito fue escuchando historias de guerra y mirando películas de guerra, porque a todos los chicos nos gustaban. Y uno nunca imaginó que a uno le iba a tocar participar de una. Total. ¿Y en qué momento quedás detenido y prisionero? Bueno, transcurrió toda la parte bélica, digamos, y yo estuve ubicado. ¿Tuviste que matar gente? ¿Te dieron...? Y había que defenderse. A mí me tocó estar en Artillería Antiaérea de la Fuerza Aérea Argentina. Y estuve en un lugar que se llama, era la zona de Darwin y Guzgrín, o Pradera del Ganso, donde, muy cerquita donde se encuentra el cementerio argentino, en nuestras islas. Así que me tocó estar en ese lugar. ¿Y cuál era tu trivia ahí? ¿Qué hacías? Yo llegué como ayudante de un artillero, de un cañón antiaéreo. O sea, ¿pasabas las municiones? Sí, cargábamos el cañón y también nos rotábamos con mi compañero y un suboficial que estaba a cargo para hacerse el cargo del cañón, hasta que el 21 de mayo hubo un muy fuerte bombardeo naval, donde tuvimos que replegarnos. Estamos a dos kilómetros del pueblo, nos replegamos todos al pueblo y cuando regresamos al cañón, el suboficial que estaba a cargo no regresó, no quiso volver. Y bueno, entonces me hice cargo yo del cañón antiaéreo. Y estaba mi compañero y yo. Y bueno, a partir de ahí hasta que nos tomaron prisioneros de guerra, pasó lo que pasó, el momento más duro de una batalla muy sangrienta, muy difícil, que fue la batalla de Darwin y Guzgrín. Y ahí, ¿qué recuerdos tenés? ¿Cómo fue esa batalla? ¿Dónde estabas vos? ¿Qué cosas iban recordando tus ojos? Sí, bueno, la situación era extremadamente difícil porque teníamos ataques navales y aéreos y ya estaba acercándose la infantería británica, que eran los paracaidistas, del dos para, le decían. El segundo batallón de paracaidistas. Y bueno, uno a cargo de un cañón le disparaba a los aviones que atacaban, donde tuve la posibilidad de derribar uno del comandante Bob Ivenson, que después me enteré que había sido el mejor piloto británico. Yo ni sabía que había caído el avión, después me enteré, vi que se fue humeando, pero bueno, ese fue el día 27 de mayo del 82. Y con mis compañeros artilleros también hemos podido pegarle a varios aviones Harrier y según dice la Fuerza Aérea Argentina, que al menos cuatro aviones fueron derribados o que no llegaron al portaaviones. ¿Y qué sentía la cabeza de un pibe de 18 años, o ya ahí tenías 19, que acababas de derribar un avión que estaba en pleno combate? O sea, no era una película, era tu vida real. Sí, bueno, mucho miedo, todos teníamos mucho miedo, pero llega un momento que el miedo es sobrepasado por la adrenalina. ¿Cómo se siente la adrenalina en el cuerpo? Como una euforia, una euforia como diciendo, es acá, acá me puedo quedar como, o son ellos o son nosotros, esa típica manera de pensar, o me matan o los mato, pero uno no sabe porque uno está disparando, yo disparaba con el cañón antiaéreo, como le dispararon a los aviones, le disparaba a los infantes británicos. Y los chicos por ahí en una escuela me preguntan, ¿mataste a alguno? Lo que te acabo de preguntar. Claro, pero es una pregunta que es recurrente, porque hay que pensar que también ellos tenían el mismo miedo que nosotros, si bien tal vez estuviesen más preparados que nosotros, al menos de quien habla, que solamente tenía dos clases en un pizarrón para poder aprender a manejar un cañón antiaéreo. Pero al tirarle al cuerpo uno imagina que algún daño puede hacerle, seguramente sí. ¿Y el momento de la captura, cuando te llevan como prisionero, cómo fue? Hubo un acuerdo en la rendición, hubo un acuerdo porque ya quedamos como acorralados en ese lugar, en el pueblo de Goose Green, teníamos el mar atrás nuestro, los británicos adelante, campos minados en los costados, o sea, no teníamos mucha salida. Así que lograron un acuerdo y dar rendición, desde ese de fuego primero y después, al día siguiente, que fue el día 29 de mayo, bueno, entregamos las armas a los británicos. Y bueno, fue otro momento muy duro porque un suoficial pidió cantar el himno nacional argentino y nos autorizaron. ¿En serio? Sí, sí, nos autorizaron, así que lo cantamos con mucho dolor porque en el mismo momento iban bajando la bandera argentina, la iban arriando, iban pisando la bandera británica, entonces más doloroso todavía, después de tanto que habíamos combatido, sufrido. ¿Cómo te trataron como prisionero? ¿Cómo eran las noches? ¿Te daban de comer? Estuvimos, no, en la primera semana estuvimos en unos galpones que eran esquiladros de oveja, estuvimos unas semanas en Goose Green. La guerra continuaba, porque hay que recordar que terminó el 14 de junio, así que estuvimos una semana en ese lugar, después nos subieron a unos helicópteros enormes, que se llaman Chinook, que tienen doble hélice, y nos trasladaron a San Carlos. Ahí estuvimos tres días en un campo de concentración, así lo abierto, mientras pasaban los aviones argentinos atacando a la flota británica. Entonces también eso daba miedo, ¿no? Uno estaba ahí, como en las películas que veía, hice campo lleno de barro, lo hicimos el chiquero con el alambre de púa, los británicos apuntándonos. ¿Entendías inglés? Básicamente entendía, tuve alguna cierta comunicación en algún momento, pero sí, no todo, pero básicamente sí, algo entendía. Lo que nos entendía era la situación. Estuvimos tres días ahí, de ahí nos subieron a un barco, y estuvimos cinco días navegando en un mar bastante complicado, hasta Montevideo, que fue donde nos dejaron, con la intervención de la Cruz Roja Internacional. Bueno, ahí uno se quedaba un poquito más tranquilo, sabiendo que la Cruz Roja Internacional participaba en la entrega de los prisioneros de guerra. Claro, en esas negociaciones. Pero la guerra continuaba, así que a nosotros nos dejaron en Uruguay el 12, 13 de junio, y el 14 terminó la guerra. ¿Hiciste amigos en la guerra? Y son compañeros, más que nada. En ese momento, bueno, la situación daba para que uno sienta mucho más, ese acercamiento por lo que habíamos vivido. Por ejemplo, yo tuve la posibilidad de salvarle la vida a un par de compañeros míos, y de los cuales mi compañero de cañón le puso a su hijo, yo soy el padrino del hijo que tuvo, y le puso mi nombre, mi nombre que surgió ahí en Malvinas, que es Cristian. Así que su hijo, como me había... ¿Cómo tu nombre que surgió en Malvinas? Claro, porque en el primer ataque británico, del 1 de mayo, a mí me habían dado por muerto en combate. Y entonces... ¿Quién te dio por muerto? Los mismos militares argentinos, porque fue un momento muy difícil, de sorpresa, nos atacaron y voló todo en ese momento. Aviones despedazados, un montón de combatientes, sin cargos, sin rango, sin nada, todos volando por el aire, por la onda expansiva. Y bueno, yo estaba ubicado, justo estaba atrás de los aviones, y fue un lugar muy difícil. Así que volé como 8 metros de distancia, donde estaba, y caí desmayado, entre otros suboficiales, que eran técnicos de los aviones Pucará, que estaban ahí. Y bueno, ahí se ve que hicieron un listado, yo no estaba enterado. Hicieron un listado con los que habían caído en combate, y me pusieron a mí. Como que estabas muerto. Como que estabas muerto, pero yo no estaba enterado en ese momento. Había 7 suboficiales que estaban muertos. Yo después me despabilé, y empecé a ayudar a los heridos. ¿Y tenés idea si esa suposición de que estabas muerto le llegó a alguien aquí en el continente? Sí, porque algunos días después llegó al lugar donde estábamos nosotros unos oficiales con unos misiles que les llamaban Pipa, Pipa 1, Pipa 2, algo así. Y cuando yo lo conocía, es su oficial, porque estábamos los dos en la novena brigada aérea de Incomodo Rivadavia. Y cuando llegó, me vio y se quedó congelado, más congelado del frío que hacía. Me dice, ¿qué haces acá? Me dice, ¿qué hago acá? Me mandaron acá. Me dice, no, ¿qué haces acá vivo? Me dice, ¿cómo vivo? Y dice, no, estás en la lista de los muertos. En Comodoro, mis compañeros del servicio militar, en Comodoro, como de Rivadavia, me vieron en el listado. Entonces no sabían si decirle a mi mamá, no decirle a mi mamá. Tremendo. Que de hecho, mi mamá ni sabía que yo estaba en Malvinas. ¿Tu mamá nunca supo que vos estabas en Malvinas? Supo un mes después, se enteró. Pero al comienzo, solamente sabía mi hermana y un amigo que le mandé la carta. ¿Y se lo ocultaron a tu madre para que no se preocupara? Claro, sí, a mi papá sí se lo dijeron, a los amigos, pero a mi mamá no se lo dijeron. Pero bueno, ella seguía tejiendo para mandar a... A Comodoro. A los soldados de Malvinas. Ah, y sin saber que su propio hijo estaba en Malvinas. Sí. Así que... ¿Y para ahí le llegó lo que ella tejió a los soldados? Y ya después, no sé a quién le pudo haber llegado, ya donde estaba yo era un poco difícil. Ya cuando una vez que comenzó la guerra no llegaba nada, ni... casi ni comida, ¿no? ¿Y en qué momento pasaste a ser cristian? Bueno, porque me causó gracia. Digo, ¿cómo estoy muerto? Y si Ramón murió en combate, hay que buscarle un nombre, qué sé yo. Y tantos nombres que yo utilizaba en la época de la dictadura, porque había que cambiarse en la militancia juvenil, había que cambiarse el nombre siempre. Entonces uno se iba buscando un nombre diferente en ese momento, ¿no? En la calle. Y bueno, elegí uno que... uno que diga medio inglés, decía, primero me iba a poner Johnny, cualquier cosa, pero al final elegí Cristian. Y bueno, entonces, este... puse Cristian. ¿Y hoy quién sos? y según el lugar donde estoy, hoy tengo muchos apodos y Cristian es uno de los nombres que me acompaña siempre. Así que, es más, me casé con el nombre de Cristian. la tarjeta de casamiento dice Cristian. Así, me llaman, voy a mi casa y... No estamos hablando de un delirio de identidad, estamos hablando del resultado de una experiencia de vida increíble, cinematográfico. Quedó Cristian, como uno puede tener determinados nombres o apodos en el... ¿Tu mujer te llamó Cristian? Mi mujer, la conocí por carta, ella. ¿Estando en la guerra? Claro, yo la conocí por una carta, este... que enviaban, este... de las escuelas, de todo el país, los alumnos, alumnas, y ella y sus compañeras de una escuela de Estados Unidos, en San Martín, este... nos mandaban cartas y por ahí adentro de un sobre iban varias cartas. ¿Y qué? ¿Iba una foto? ¿Qué más? No, algunos mandaban fotos, este... otros no. Pero bueno, uno va preguntando, uno recibe cartas de chicos de otras provincias y como todos preguntaban cómo me llamaba, este... ¿Cuántos años tenía? Este... ¿De qué signo era? Y... Y bueno, yo respondí a la carta y le puse que me llamaba Cristian, Cristian Javier Garcés y... que tenía 18 o 19 años, bueno, era de Tauro, cosas así. Y bueno, el tiempo hizo que... que bueno, insistiera cuando llegaban a los prisioneros de guerra de Darwin, llegamos a... de Montevideo a La Plata y La Plata nos llevaban a las escuelas oficiales de la Fuerza Aérea de César. Y ahí nos fueron a visitar una o dos horas los familiares que se enteraron y los amigos. Y ella fue con su prima que se escribía con otro excombatiente. Así que... ¿Te fue a buscar a vos o fue así? Sí, sí, sí. Ah, ya estaba ahí medio como enganchada. Sí, llamaba al edificio Cóndor y preguntaba si entre los prisioneros de guerra había un Cristian Garcés y en ese momento la dictadura no daba información de nada y ella insistía. Y aparte, vos no eras Cristian Garcés. ¿Vos en realidad te llamaban? Ella preguntaba, eso me enteré después, ¿no? Que llamaba, llamaba y le decían que no podían dar información hasta el final le dijeron, mira, ella tenía 17 años recién cumplido. ¿Y unas ganas de ponerse de novia? Y no sé, era un momento difícil, ¿no? Tal cual. Así que, bueno, le dijeron, hay un Garcés pero no es Cristian. Claro. Bueno, no importó, fueron todos con las amigas y a ver a ver quiénes estaban allá a conocernos y había algunos novios también ya en ese momento. Y bueno, y ahí estaba yo con mi familia y viene un soldado que estaba yendo a guardia y me dice, ¿vos sos Garcés? Y yo le digo que sí. Dice, hay una chica que quiere conocer a Garcés. Entonces yo miro a la chica y digo, no la conozco, debe ser algún otro Garcés que esté por otras mesas. Y bueno, me lo volvió a preguntar, le dije que no la conocía la chica hasta que se terminó la visita y se acercaba nuevamente y dice, ¿vos no sos Cristian Garcés? Me dice. Entonces todos los que estaban en la mesa se reían. Te dijeron Cristian, mi mamá, todo. Le digo, Cristian, sí, soy yo Cristian. Entonces me levanté y salí corriendo para la puerta y ahí la miré y vos sos Roxana. Y me dijo que sí. Así que, cuando dijo que sí, la agarré así y nos abrazamos. Y bueno, hasta el día de hoy estamos juntos. Así que estaba, seguramente debe estar mirando así que le mando un beso. Así. ¿Y cómo viven los 2 de abril? Ella, vos, tu familia. Sí, es medio complejo también eso del 2 de abril porque son fechas que en sí, para mí, en lo personal, no representa tanto porque yo a Malvinas llegué más tarde. El 13 de abril. A mí me representa más un 10 de junio, Día de la soberanía. Son fechas que se imponen desde determinados sectores, ¿no? El 2 de abril. Como que recuperamos Malvinas, algo, pero bueno, es así. Se impuso de esa manera y a mí mucho no me significa. Sí, son días que uno recibe el cariño de mucha gente, que uno parece que no se acuerdan de uno y ese día un mensajito, un correo, una foto. ¿Qué secuelas quedan de la guerra? Y quedan muchas. El estrés postraumático de guerra es una enfermedad crónica, así que es muy difícil sobrellevarlo, no para uno, sino para el entorno. ¿Que se traduce en qué? A veces puede ser reacciones violentas, depresión, no sé, se sumergen en el alcohol, en la droga, por eso hubo hubo tantos suicidios. Cuando cuando junto a Jorge Sonsín y Cocosili hicimos un un cortometraje que se llama Entre dos mundos, una película de posguerra, queríamos visibilizar alrededor de 500 suicidios que hubo en el año 2016, hoy hay alrededor de mil, y queríamos mostrar más que nada para los entornos familiares y afectivos la problemática de una persona que estuvo en la guerra siendo tan joven. Entonces, ¿cómo acompañarlo? No era una película para los que estuvieron en la guerra, sino para los entornos afectivos. Y bueno, el gobierno de Macri lo censuró, no lo dejaron pasar en el Museo Malvinas, que estaba el secretario cultural a Belluto y el director del Museo Malvinas a Federico Lorenz. Lamentablemente, hablé con él y no lo quiso pasar. Pasaron esos cuatro años de gobierno y bueno, todavía estoy esperando que el director del Museo Malvinas de ahora que es Edgardo Esteban es combatiente de Malvinas. Combatiente. Sí, que me dijo que le iba a pasar y bueno, tampoco lo pasó. Hace tres años más pasaron. Y hay otro reclamo muy fuerte que están haciendo los padres de los conscriptos y los hermanos que se puedan reanudar estos vuelos humanitarios para que puedan volver al cementerio de Darwin, para que puedan, bueno, aunque sea dar un último adiós, ¿no? Porque muchos ya que no les quedan muchos años de vida, son papás que ya están alrededor de los 90 años. Qué tremendo eso, ¿no? De no poder, después de haber pasado tanto tiempo y tantos pedidos diplomáticos, no poder volver. Sí, es tristísimo. Uno siempre está acompañando a esos familiares indistintamente de donde están ubicados política e ideológicamente porque eso sabemos que eso ocurre, por más que digan que no, sabemos que ocurre y es tristísimo. Uno no tiene los recursos para poder colaborar en eso, simplemente nosotros trabajamos en proyectos siempre porque generalmente todo lo que hay en referencia a los excombatientes de Malvinas fueron temas puestos sobre la mesa por los mismos excombatientes de Malvinas. Entonces los gobiernos van agarrando algunas cositas y las van llevando adelante de alguna manera pero hay un montón de cosas que todavía están paradas en el Congreso, leyes paradas, proyectos de leyes. Sí, acuerdos. No, pero aparte, por ejemplo, ahora hay un proyecto de ley que intenta reconocernos a nosotros que estuvimos como veteranos de guerra o excombatientes de Malvinas desde el año 82 al 91, casi 92, porque nosotros somos reconocidos como que estuvimos en la guerra a partir del 91 al 92 y esos años anteriores no somos nada, estuvimos en la guerra, ¿cómo se entiende? Bueno, está en el Congreso y bueno, hay diputados que no quieren ni tratar esos temas y encima nos dicen en la cara que cambiarían las Malvinas por las vacunas o que son británicas, nos insultan, es muy doloroso para nosotros que esos representantes del pueblo hablen de esa manera, de una causa como es la causa Malvinas que nos involucra a todos, dicen que son británicas y no les importa, así que uno cómo va a esperar que le vote una ley una persona que piensa que no son argentinas, entonces, por eso cuando es momento de elecciones, yo sé que mucha gente se puede enojar, pero hay que pensar lo que se vota, porque muchos sectores de Malvinas, sectores que son nacionalistas, son de derecha, de ultraderecha, se quejan por eso, pero después van y los votan, ¿no? Y entonces hay que tratar de trabajar sobre ese tema también. Ramón o Cristian, gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias por la invitación en un día tan especial como hoy, no quería faltar, aparte, somos unas personas que seguimos este tipo de canales, este tipo de noticias, este tipo de eventos, que a nosotros nos hacen bien de poder dar a conocer una pequeña versión, chiquitita, de un protagonista. Muchas gracias, gracias por ese momento y por supuesto un reconocimiento y un recuerdo para todos aquellos que no sobrevivieron, que fueron durante un tiempo soldados solo conocidos por Dios, un reconocimiento y un homenaje humilde desde aquí, desde la pantalla IP.